Mejorará la infraestructura, las condiciones de movilidad, salud y educación, destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres en su gira de trabajo en el municipio de Santiago Papasquiaro, donde hizo entrega de obras como el Laboratorio Múltiple Aislado en la Escuela Secundaria Bruno Martínez, con una inversión de más de 1.153.000 pesos del ramo 33, y entregó pavimentación de la calle Bacortiz con una inversión de 2.7 millones de pesos del Fondo Minero. Quiero decirle a la gente de Santiago Papasquiaro que voy a seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora y que desde luego habré de trabajar como lo estoy haciendo de la mano con la coordinación que se requiere con el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Juntos vamos a trabajar para dar respuestas a las demandas de la sociedad de Durango. El mandatario estatal hizo entrega de semilla de avena forrajera, así como de paquetes invernales, alimentarios, pañales para adultos, material inmobiliario escolar, uniformes deportivos, sudaderas invernales, barricas de pintura y mochilas. Asimismo, Aisluro Torres entregó tres viviendas del programa de autoproducción en beneficio de las familias en situación vulnerable. Por su parte, Albino Ponce, presidente municipal de Santiago Papasquiaro, reconoció y agradeció el apoyo del mandatario estatal. Usted es un gobernador que ha demostrado en los hechos ser municipalista al 100%, y eso se lo reconocemos aquí en Santiago Papasquiaro, señor gobernador. Eso lo hemos hecho en conjunto con su apoyo, señor gobernador, y quiero agradecerle por este conducto a nombre de los ciudadanos de Santiago Papasquiaro, todo, todo el apoyo. ¡Gracias!